¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ay! ¡Trabili, trabili, trabili! Se lo achacaban a mi cuerpo Y se lo achacaban a mi cuerpo Dicen que tengo delito, pero no sé Ay, Dios mío, ¿qué será esto? Ay, Dios mío, ¿qué será esto? Que sin frío ni calentura Que yo me quedaba quedando Que en la ventanita Dejo yo mi llave Ay, dejo yo mi llave Ay, dejo yo mi llave Pa' que la coja, mi niño Fernando Y no salga a buscar Ay, Dios mío, ¿qué será esto? 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 Tus ojos, dos lunas ese día En medio de la noche Carmen Carmen Pero ella se fue De mi baila Carmen Dejándome vacía Y sin su rey Que hay que perdonarme Carmen Carmen Dime, Carmen, ¿dónde estás? Que no te encuentro Ay, los días se van pasando Y no te encuentro Y no te encuentro Y más de profundizar En mi mente Conmigo bajo las estrellas Como me gustaría Que me amaneciera Conmigo bajo las estrellas Y me gustaría Que me amaneciera Carmen Conmigo bajo las estrellas Emaneciera Te denomato El dragón ¡Mu! 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 Ese es el dragón ¡Mu! 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 Una de nuestros referentes Ella es una de nuestras grandes Ella es uno de los grandes regalos Que estamos viviendo Y estamos muy felices Ella es nuestra Teresa León Gracias Teresa Gracias a vosotros Y miren como viene hoy Acompañada de sus hijas Esperanza y Lola De su nieto Kiko Peña La guitarra Cristian Lozano y Gori Mazo El maestro Víctor Torres Javier Teruel Sus nietos Antonio y Diego Disfrutándola y mucho Desde el público Y es que hoy la familia entera Hoy somos todos un poquito De esta familia Teresa Esperanza Hoy somos todos ustedes Pero vosotros sois tan maravillosos Que no se puede Sois grandísimos No se puede poner un cachito de aquí otra vez Soy fenómeno Así lo siento Esperanza No sabes lo que te vamos a agradecer toda la vida Que decidieras ir En esta bonita familia Dar el paso De proponerle un día A la jefa Venir al casting de Tierra de Talento Lo he dicho Cada vez que he venido Lo he dicho Y bueno Hoy ya es el último día Estamos en la gran final Y quiero volver a decirlo A todos A todos Desde el primero hasta el último Muchísimas gracias Estoy súper emocionada Es un día muy importante Para mi familia Para mi hermana Mi hijo, mis hermanos Entonces me emociona No puedo hablar Me emociona verla ahí Porque ella es que es artista Lo siente Lo vive Y le estáis dando Muchísima vida Con esto Entonces pues estoy Muy agradecida A todos Muy bien Como hablan las niñas Teresa Como hablan las niñas Qué maravilla Pero mi nieto Quita el sentido también Y ese señor Maravilloso también Como te está dejando La barba a los fequí Víctor Torres Esto es tierra de talentos De talentos Bueno Esperanza Que creo que hasta la niña Pastor Pues mira si Está emocionada Con Teresa León Que María Desde la isla Pues sí María comenta siempre Los vídeos de ella Que yo subo en las redes Y bueno María Aloncito Rangapino Que nos quiere mucho Muchísimos artistas Es un Méndez Es que ahora mismo No me acuerdo No quiero nombrar Porque muchos artistas Del flamenco Que ella Como no está en las redes Pero yo se lo pongo Y me dice Cheguida Pero y eso me ha dicho Y lo otro me ha dicho Es que está viviendo Un momento único Don José Qué emocionante Ve a Teresa Sobre el escenario Buenas noches Teresa Buenas noches hijo La verdad que siempre Es un placer Escucharte Has hecho esa bulería Dutrera Yo me he acordado De esos ratos Tan agustes Que pasaba con Fernanda Con Bernarda Es verdad Yo también lo he pasado Yo me llegué un día A su casa Y por poco duermo allí Y me quedo allí Y ya para siempre Y la verdad que me ha recordado Mucho eso Eres una gran cantadora No me extraña Que las redes De los flamencos De los que saben Lo que es eso Estén preguntando por ti Que estén muy alegres De que en esta época Haya todavía Una señora grande Como tú Que cante de esa manera Tan flamenca Y tan pura Muchas gracias Así de claro Todavía Hoy Hoy estamos de fiesta Y hoy las estrellas Importan Un poquito menos Porque hoy estamos Viviendo Y siendo Bueno pues Testigos De una dama Del cante hondo Cumpliendo su sueño Pastora Buenas noches Teresa Buenas noches Familia entera Muchas gracias Ha sido De verdad Un concurso Maravilloso El que ha hecho usted Desde el primer día Hasta hoy El que ha hecho tú De tú a tú Porque eres una Grande Te has lucido Cada vez que has Pisado este escenario Creo que El llegar A la final Es algo que te tiene que Enorgullecer mucho A ti A todas tus familias Representando Esa generación De artistas De tantos grandes artistas Que Que pusieron por delante Otras cosas Antes que Que realizar su sueño Pero que aquí Se ha demostrado Que nunca es tarde Para que esos sueños Se hagan realidad Es verdad Ha sido de verdad Un placer Yo no he encendido Mi estrella Porque ya hoy Nos tenemos que poner Ya un Un tiki mici Un tiki mici Porque estamos Porque estamos En la gran final Pero que Teresa León Ha llegado A la gran final Y eso ha sido Un regalo Para nosotros Así que muchas gracias Yo creo que tenemos Que además Ponerle A las cosas Sus palabras Concretas Y correctas Es verdad Que hay muchos artistas Que en sus carreras Tienen que tomar Una decisión complicada Si poner por delante Su carrera artística O la familia O que Pero yo creo que además Es justo Aterrizarlo Serán artistas En general Pero cuantas Grandes mujeres Nos hemos perdido Sobre el escenario Porque recaía Sobre las mujeres Esa decisión Que a veces Era poco decisión Eso si es verdad De tener que tomar El camino De la familia Y abandonar El de los escenarios Así que por todas Esas mujeres Por toda esa generación De mujeres Que nos hemos perdido Hoy Teresa León Es la mejor embajadora Gracias Teresa Prometernos Prometernos Que vamos a disfrutar Mucho De ustedes Sobre este escenario Mientras yo quede Con mis ojitas abiertas Ya está viniendo aquí Teresa León Que te voy a comentar Por favor ¿Puede usted repetir Váyase Que ese aplauso tronador Que le está dando Yo me tengo que morir En estrella de talento A ver 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 Dentro de 1500 años Por ahí Por ahí va La rueda Por ahí Por ahí Menos Ni uno más Que yo me entere No, no, no Pues en tierra de talento Tendrá siempre su casa Su escenario Si yo como en tierra de talento He ganado un montón ¿Por qué? Gracias. 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 Deseando escucharte, ¿cómo estamos todos? Hola, Paula, guapa. Buenas noches. Creo que todos un poco sufriendo esta noche porque sabemos de la magnitud de lo que acabas de hacer, de la dificultad tan grande de esta coreografía, pero quizás hoy no hemos visto esa línea de Paula, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. El género lo requiere así, es como más agresivo, pero yo no puedo más que apoyar tu talento y el esfuerzo tan grande que sé que hay detrás de eso y por eso te he dado mi estrella. Y felicidades siempre. Paula, estás en la gran final de una edición complicadísima, de una edición, bueno, pues que con la que todo el mundo estamos de acuerdo que el nivel ha subido, bueno, a la estratosfera. Esta aventura de tierra de talento que has supuesto, ¿qué estás suponiendo para ti? Para mí ha supuesto mucho trabajo. Mucho esfuerzo, mucha presión por la que ejerce el programa en mí, por poner un periodo de tiempo en el que tengo que trabajar una cosa y después subirme aquí al escenario. Y me ha ayudado muchísimo a crecer una barbaridad como bailarina y estoy muy agradecida por ello. Agradecido estamos nosotros de estar disfrutando a esta esteponera, a esta bailarina maravillosa. Os la presentaba como 14 años, que con 14 empezó la edición, pero creo que ya vamos por 15, ¿no, Paula? Y así va a ser, año tras año así va a ser. Paula, me estás acostumbrando. 15 años ya, Jesús Reina. Es una barbaridad lo que puedes hacer, está clarísimo. A mí me ha faltado esa simbiosis con la música que estás bailando, que sea una simbiosis y vea ese ritmo en tu baile, de algún modo, o un contraste total que sea una afirmación artística, de estoy contrastando para que sea lo que estoy haciendo completamente diferente a lo que está sonando. Entonces, no he visto una propuesta en ese sentido completa. Por supuesto que tu capacidad sí, pero por esos motivos, es por lo que no te he podido dar yo mi estrella esa noche y lo siento muchísimo. Gracias. Paula, hoy creo que vienes con toda la familia. Bueno, con toda no, me he dejado algunos allí en la estepona. A muchos amigos de la familia también que están siempre apoyando. Pero sí, hoy vengo con mis padres. Gema y Juan Jesús que están disfrutando desde el patio de Butaca, a los que le damos las gracias. Además, no queremos nunca perder la ocasión de agradecer a las familias que apoyan al talento más joven, porque sin ellos sería imposible. Y cuando el talento es tan evidente como el de Paula, entiendo que papá y mamá dicen aquí hay que apoyar porque tenemos a alguien verdaderamente enamorada de su arte y nosotros de ella, José. Paula, buenas noches. Buenas noches. La verdad que eres maravillosa porque se te nota el trabajo que llevas encima, porque has trabajado mucho y se nota. Yo he visto momentos de sincronización que no has estado con la música, es lo que yo he notado. Y sobre todo, verdaderamente, con toda esta historia de la música que ha llevado, a mí me ha faltado que hubieras contado esa historia, ¿no? Como es debido. Pero te doy en mi enhorabuena porque te has superado muchísimo, de verdad, muchísimo. Muchas gracias. Paula, gracias. A vosotros siempre. Esta aventura de esta edición empezó, bueno, pues empezó con el listón muy arriba de las cuatro ediciones anteriores y empezó ya con un casting, pues, de los mejores que nos hemos encontrado. Estar en la gran final significa estar, pues, entre los mejores de entre los mejores. Por todo ello y por mucho más, porque estoy seguro que con estos 15 años nos falta mucho por disfrutar sobre los escenarios de nuestra querida Paula Infante. Te damos la gracia, la enhorabuena y, de verdad, Paula, ahora mismo hasta aquí llega tu camino en este concurso porque no está la unanimidad. Te disfrutaremos mucho sobre este escenario. Eso va por seguro y, por supuesto, esa puerta grande es... Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Hoy los mejores entre los mejores, Paula Infante. Antes de la actuación estaba con muchas ganas de salir y en cuanto he pisado el escenario ha sido, venga, aquí estoy, la última vez. Y tenía muchísimas ganas de bailar, es que estaba volando, el ambiente ha sido precioso y me lo he pasado súper bien. Aunque esta experiencia termina aquí, que no ha sido poco, estoy muy contenta con todo lo que he vivido y muy satisfecha. Ya ven cómo ha empezado esta noche, esta gran final de Tierra de Talento. Grandes números, grandes artistas sobre nuestro escenario y lo que nos quedan, porque miren quién está aquí conmigo. José Luis Jaén, Peter, Andrea Martín, Genara Cortés, bienvenidos. Muchísimas gracias. María, entiendo que tenéis muchos nervios, pero que también tenéis muchas ganas de disfrutar y darlo todo sobre nuestro escenario. Pues los nervios de siempre, de antes de empezar, pero tranquilos y con muchas ganas, disfrutándolo mucho. Voy a empezar por los más jovencitos, Andrea y Peter, que con solo 11 y 13 años habéis demostrado que podéis estar ahí a la altura de los más veteranos. ¿Qué nos tenéis preparado para hoy? Bueno, yo voy a cantar por Bruno Mars y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas y quiero salir ya. Yo traigo una solea por Bulería que me encanta y es uno de mis palos favoritos. Yo os veo muy tranquilos y muy seguros, no sé yo si los más veteranos también están tranquilos y seguros. José Luis, Genara, ¿qué nos habéis preparado para esta gran final? Yo traigo una canción que me gusta muchísimo, del maestro Pancho Cepet. ¡Qué bonito! Sí. Genara. Pues yo me salgo hoy un poquito del olor más, voy a cantar una cosa que es preciosa, maravillosa, pero me voy más para adentro y es un tema de Manuel Alejandro, que canta Alejandro Sanz. ¡Qué bonito! Chicos, el nivel de esta noche es altísimo, todos los concursantes estáis muy parejos. ¿Cuál es vuestra baza hoy para conseguir emocionar a nuestros jurados? Yo creo que una vez que estamos aquí no queda otra cosa que disfrutar, salir y pasárnoslo bien. Eso es, qué bonito. Pues familia, ya lo ven lo que nos espera. Pop internacional, bolero de Pancho Céspedes, baile flamenco, temazo de Alejandro Sanz y Manuel Alejandro. Así que no se despeguen de la pantalla porque esta gran final de Tierra de Talento va a ser la mejor de toda la historia. Acuérdense. No, 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 no te metas nada bien, no te metas nada bien. Pero ¿por qué estáis dando por hecho de que se marca la tragedia?